para el programa de Border Network News de America's Voice. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Qué orgullo, la verdad, se siente cuando tenemos a una persona que está haciendo las cosas de corazón y cuando tenemos a un mexicano que hace las cosas porque siente que es el momento. Vaya qué argumentos se utilizan para tacharnos de fascistas, narcisistas, vendidos, racistas, chayoteros, fifís. Bueno, hasta lo que no se imagina nos tachan y la verdad cuando sale una persona que tiene los pantalones para hablar acerca de lo que está sucediendo en el país, siempre sacan cosas. Saludos a la gente que es de AMLO y que apoya AMLO. Saludos también, no hay ningún problema. Respeten la decisión y la opinión de las demás personas. No sean groseros porque uno les empieza a decir números y estadísticas y empiezan de groseros y de ardidos y está cabrón así tener una conversación. Bueno, cada quien tiene su manera de pensar y cada quien tiene su manera de ver las cosas. Estamos ya cansados de argumentos del... Estamos, México está cansado del PRI, está cansado del PAN, está cansado de esta unión PRI-AN, está cansado ya de ahora de Morena, que no ha respondido. El presidente Andrés Manuel López Obrador es una mentira todo lo que nos prometió. Y es un orgullo, la verdad, ahora ver a gente como Gilberto Lozano. Bueno, Gilberto yo lo conocí el año pasado en una entrevista aquí en Tijuana, Baja California. Ya había hablado con él una vez por teléfono anteriormente. Y Gilberto, tuve el placer de conocer a Gilberto en una entrevista. Platicamos por más de una hora y la gente estaba esperando, pero estaba muy entrada la gente en la entrevista. Yo estaba traduciendo al inglés y él me hablaba en español. Y es un hombre muy, muy patriota. Independientemente si a la hora que sea que haya llegado al patriotismo, es un hombre que ama a su país. Al igual que todos los que estamos luchando en contra de esta agenda socialista. Gilberto inició con un, con el Consejo Nacional Ciudadano y ahora se formó este movimiento tan grande que se llama Frena. Lo critican mucho la gente izquierda porque andan en carros y dicen son puros ricos. No señores, pues son, este, es la sana distancia como lo vamos a hacer, ¿no? Yo, completamente apoyo a Gilberto en todo lo que, lo que se proponga para poder detener a este líder de presidente que tenemos. Que está acabando con nuestro país, igual como lo hizo el PRI, igual como lo hizo el PAN, igual como lo han hecho muchos políticos. Yo no soy de ningún partido político, no soy de ninguna agenda política. Soy independiente, yo pienso por el bien del país y por el bien de, de nuestro, de nuestra, este, de nuestra gente de México. Pienso que ya es tiempo de que acabemos con toda esta corrupción que sucede en nuestro país. Y que el socialismo no es lo que ocupamos en México, ni en Tijuana, ni en diferentes ciudades del país. No se ocupa. No ocupamos socialismo ni comunismo en nuestro país. Es increíble lo que le está pasando a AMLO, lo que le pasó en Morelos, que la gente se le echó encima. Que la gente le gritó socialista, comunista, fuera, pero los izquierdistas sacan las mismas, los mismos argumentos de siempre. Es tener una plática con ellos, es decirle, mira, no quiero, no quiero tener una plática contigo. Quiero platicar contigo sin que me, sin que me menciones a los sexenios pasados. Una, sin que me menciones, esta es culpa del PRIAN. Eres un comprado, eres un vendido, tenías un hueso. Antes la prensa tapaba números, ahora no los tapa. Échale la culpa a tus gobernantes, no se le echa sobrador. Muchas cosas más. Quisiera que todas esas ideas, y también mis ideas que a lo mejor tachan como locas, quisieran meterlas en una bolsa y dejarlas ahí al lado. Y entre los dos tener una conversación de decir, ok, estamos por México, ¿no? Sí, primero los mexicanos, sí. ¿Qué es el pacto mundial de la migración? ¿Por qué estamos en pactos globales ya? ¿Por qué no estamos viendo por los intereses de México? ¿Por qué vemos por los intereses globales? Y es ahí el detalle. No abre más puertas para el comercio internacional. No va a abrir más puertas para ayudarnos económicamente. No, señores. Nos estamos convirtiendo en un país socialista. Y es hoy el momento. Es hoy el momento de despertar. Si yo desperté tarde. Si yo desperté tarde en cuestiones. Yo antes era, yo protestaba. Antes era locutor y reportero de deportes. Pero siempre he estado en contra del gobierno. Siempre yo he estado en contra del mal gobierno. Del mal gobierno. En alguna manera, no soy anarquista. Pero me considero que he estado yo en contra del mal gobierno en México. Nosotros sí tenemos la excusa y la justificación. De poder, como mexicanos, estar en contra del gobierno sin ser partidista. La verdad, desde muy chico, yo me di cuenta que Salinas nos robó. Que Salinas fue un asco de presidente. Y desde muy chico, en mi mente, entendí que en México hay un nivel de corrupción enorme. Después mataron a Colosio, que era el que supuestamente iba a cambiar. No se sabe. No se sabe porque el hombre, pues completamente lo asesinaron. Y aquí en Tijuana, en las Lomas Taurinas. Y no se sabe, pero hablaba tan bonito Colosio. Que iba a cambiar completamente a revolucionar el partido revolucionario institucional. Lo iba a cambiar, ¿no? Llega Cedillo, un hombre que sí tiene un IQ, tiene un nivel de inteligencia. Es uno de los más inteligentes que ha habido estadísticamente en la presidencia. Pero que no sirvió para nada tampoco. Y después viene la esperanza cuando después de 80 años o 90, 80 años el PRI gobernando. Y llega Fox, ¿no? Llega Fox y llega con su hoy, levantando las manos y diciendo que hoy vamos a cambiar. Y me acuerdo yo, o sea, volteaba a ver a mis familiares y decíamos, va a haber cambio, va a haber cambio. No, ya, a lo mejor ya va a estar mejor la economía, la inseguridad. El futuro de nuestro país va a mejorar. Y volvimos a caer en lo mismo. Fue una total farsa Fox. Ahora se queja de su pensión. Eres un asco, la verdad, Vicente Fox. Lárgate a la jodida y lárgate a la fregada y deja a México en paz. Le robaste demasiado, desgraciado, corrupto. Y ahora te quejas de que quieres tu pensión por el amor de Dios que estás batallando, muriéndote de hambre. Eres una verdadera vergüenza para México, Fox. Una verdadera vergüenza. Y después viene el chapito Felipe Calderón y se atreve a tener una guerra con el narco, donde la inseguridad de nuestro país se dispara. Una guerra en Tamaulipas, donde Tamaulipas, pobre Tamaulipas, sufrió con Calderón y Michoacán. Y desgraciadamente fue uno de los presidentes más violentos en cuestiones de acción, ¿no? Creó programas, pero pues también siendo honestos, al expresidente Felipe Calderón le gusta la PECS, ¿no? Entonces, es un presidente que no se tomó con seriedad a raíz de que es muy inteligente y a raíz de que sabe hablar distintos lenguajes e idiomas. Y pues sí, no hubo otro cambio, ¿no? Y llega un güey que por fuera es un papirrín, un pinche reino, un guapérrimo, Enrique Peña Nieto. Y todos, todas, todas y todos se van con la finta y van y votan por Enrique Peña Nieto, que transformó el gobierno de México y la jodida. Y la verdad, votan por él y increíblemente el país se desmorona. Hay protestas enormes en la Ciudad de México, alrededor del país. Aquí me tocó ir a mí a la protesta de los 43 en Tijuana, Baja California. Protesté en contra del gasolinazo y andaba con, este, andaba protestando con, con este, con amigos. Y también hasta mi chamaco, el más grande. Y estuvimos en protestas, ¿no? En contra del mal gobierno. En contra del mal gobierno. Ahora resulta, paisanos, que si uno protesta en contra de AMLO, uno ya es vendido porque piensan que uno es del PRI y del PAN. Son una verdadera vergüenza a todos. Ni por, ni diciéndoles que nosotros detestamos el PAN y el PRI. Ahora, a huevo, nosotros tenemos que ser parte de Morena. Y si no estamos de acuerdo con Morena, o si no estamos de acuerdo con las cosas como la está llevando Andrés Manuel López Obrador, ya somos unos vendidos, ¿no? Y somos en contra de esta agenda y somos pagados y demás. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una verdadera farsa también. Es una falacia de ideas para todos los mexicanos. Nos va a convertir y estamos bajo una agenda globalista, comunista. Eso es lo que es. Estamos bajo esta agenda del Foro de Sao Pablo. Y no respeta la Constitución Mexicana, como ningún otro presidente tampoco asqueroso la respetó la Constitución Mexicana. No la respeta. Es hora, estamos en una etapa donde nuestro país va a cambiar muchísimo. Va a cambiar muchísimo. Y es ahora o nunca que tenemos que estar unidos como mexicanos. Aquellos que se sienten traicionados por Obrador, porque hay muchos. Hay muchos que se sienten súper traicionados por Obrador. Y sienten que Obrador les prometió muchísimas cosas y desafortunadamente no ha cumplido, ¿no? Y la ayuda al campo con los indígenas, la gente pobre. Claro que la justificación de toda esta gente de Andrés Manuel López Obrador va a ser, no se puede cambiar el país en un año, no se puede cambiar el país en dos años. Y es justificable, eso sí se los voy a decir. No se va a cambiar el país en un año, dos años. Eso sí es completamente justificable. Pero tampoco se va a cambiar en seis. Y tampoco se va a cambiar en doce o en dieciocho. Pero, se los digo de una vez, el país se va a cambiar cuando nosotros queramos hacer el cambio. Cuando nosotros queramos hacer el cambio, el país va a cambiar. No se ocupa de un partido político y no se ocupa de un líder político para cambiar. Se ocupa que el cambio seamos nosotros. Nosotros, nosotros somos el cambio de México. En seis años no lo va a cambiar. Y ni piensen que va a ser un dictador. Que se va a quedar otros seis más. Y reelijan a Obrador. Qué estupidez tan más grande dicen, ¿eh? Esa es una verdadera estupidez. Decir, reelegir o que se quede como dictador Obrador. No saben, no saben cómo la gente de Venezuela nos está constantemente mandando mensajes y diciendo, no caigan en este juego de palabras de socialistas como Andrés Manuel López Obrador. No caigan. Más de 34 mil asesinatos en su primer año. No les sirve esa cifra. Ahora, eso se lo platiqué yo a un seguidor de Andrés Manuel López Obrador. Y sacan esta justificación. Que vaya, qué dolor de cabeza. ¿Por qué hablar del pasado? ¿Por qué no hablar de ahorita? ¿Por qué no hablar de ahorita? ¿Qué nos va a servir hablar del pasado? ¿Por qué no hablamos de lo de ahorita? De lo que está sucediendo ahora. Más de 34 mil asesinatos en el primer año de Andrés Manuel López Obrador. Mira, Oscar, sí, son más de 34 mil. Pero cuando estaba el PRI y el PAN, maquillaban, estaba pagada la prensa, TV Azteca, Televisa. Y todos los periodistas estaban pagados y pues no decían nada. Hay más, hay mucho más asesinatos antes. Ustedes están haciendo la emoción por 34 mil. O sea, ¿está bien los 34 mil entonces? ¿Está bien que hayan matado 34 mil personas en el primer año de Andrés Manuel López Obrador? Por el amor de Dios, no hay que hablar de los gobiernos pasados. Hay que hablar de lo que está pasando ahora en nuestro país. Señores, yo siempre me he considerado una persona que está en contra del mal gobierno en México. Si me quieren llamar de una manera, de esa manera anarquista o lo que sea, no me interesa la verdad. Siempre he estado en contra del mal gobierno en México. Me considero zapatista, me considero primero México, primero nuestra gente, primero los indígenas, primero la gente pobre, primero los que sufren, primero las clases bajas sociales de nuestro país, primero nosotros. Siempre me considero primero México ante todo. Y tenemos un presidente ahora en día que considera un pacto mundial de migración donde se invierte muchísimos millones de dólares y donde regala más de 130 millones de dólares a Centroamérica para la cultivación del campo en Centroamérica, donde en México estamos, nuestros campesinos están batallando por sobrevivir. Tenemos un presidente donde no se enfoca en la seguridad primero del país y tenemos cuatro ciudades en el top cinco por violencia y delincuencia y cinco en el top diez y quince en el top cincuenta, haciendo México el segundo país más violento de todo el continente americano. Entonces México es el número dos, Brasil es el número uno y Tijuana, Tijuana, señores, está en la ciudad número uno más violenta del mundo. Desde que llegó Andrés Manuel López Obrador no ha mejorado Tijuana, invirtió más de 130 millones de pesos en la Guardia Nacional para venir a Tijuana y supuestamente arreglar la violencia y delincuencia. Pregúntenle a cualquier tijuanense si ha bajado la violencia y delincuencia en nuestra ciudad. Inclusive ha incrementado la violencia y la delincuencia en nuestra ciudad. Tenemos un presidente que tiene más de cuatro mil asesinatos a mujeres del dos mil diecinueve al dos mil veinte, haciéndolo el año más violento a mujeres en la historia de nuestro país. Y que sale a la luz pública y dice que es culpa de los conservadores. Que es culpa, los asesinatos de las mujeres es culpa de los conservadores. Eso es lo que dice. Tenemos un presidente el cual él en tiempos de pandemia sale y dice, sabe que socialice, no hay pedo, nos vemos el lunes y llega el lunes y cuando llega el lunes te dice, ¿sabes qué? Siempre noca, métete a la casa. O sea, tenemos un presidente así, porque ya estamos en la segunda fase del coronavirus y que la fregada. Y sale a las declaraciones que un detente va a curar la pandemia y el pinol. Tenemos un presidente el cual se va a la tuna, allá andaba en un cerro y la mamá del chapo le dice, ven para acá, ven para acá, acércate cabrón, salúdame. En tiempos de pandemia, sana distancia a su madre, sana distancia a su madre. Un día antes, este presidente había llegado aquí al aeropuerto de Tijuana, Baja California. Varios reporteros se le acercaron, varia gente se le acercó e hizo esto. No, 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 sana distancia, sana distancia, sana distancia, aléjense. Al día siguiente lo ven en la tuna saludando a la mamá del chapo y en un convivio de tacos con familiares del chapo Guzmán. Tenemos un presidente que va y le dice a la Guardia Nacional que los criminales los tienen que respetar. Tenemos un presidente así que una reportera en las supuestas estas mañaneras que están arregladas con puros reporteros comprados. Un presidente que le dicen en la mañanera a una reportera, si yo presidente yo tengo una amiga que la acaban de violar, la raptaron y la violaron. Y el que la raptó y la violó salió al día siguiente. ¿Qué se tiene que hacer ahí, señor presidente? Y el señor presidente responde. Lo primero que tiene que hacer ella es ir y abrazarlo y perdonarlo y decirle que todo va a estar bien. Todo el mundo, oye, qué estupidez tan más grande. Ahí está. Tenemos un presidente que prefiere a gente de otros países darles la libertad de tránsito en nuestro país, pero en nuestro país nos restringen el tránsito. Nos restringen el tránsito. Tenemos un presidente, señores, que no sabe entender inglés. Vaya, un presidente que es, necesita ayuda para poder estar preparado para unas conferencias de prensa. Tenemos un presidente que no le importa el T-MEC cerrar una terminal en la Ciudad de México, ya la construcción hecha. Tenemos ese tipo de presidentes. Miren, ese es nuestro presidente de hoy. Hay que hablar de los pasados presidentes. Sí, ya acabo de hablar de la asquerosidad de Salinas, una porquería que nos robó, devaluó el dólar, acabó con la economía de México y vaya que nos robó y nos dejó en deuda. Después viene pagado de Cedillo, que es un títere de Salinas y nos dejó igual. Después viene la mentira de Fox, viene después Felipe Calerón y luego viene la Barbie de Enrique Peña Nieto, que no sirvió para nada. Y ahora tenemos, después de 50 mil intentos de Andrés Manuel López Obrador para poder quedar presidente, llega Andrés Manuel López Obrador a cambiar México. A cambiar México. Tenemos un presidente que llegó a cambiar México y en el primer año y hasta la fecha tenemos menos uno incremento económico en nuestro país. Presidente que le pide prestado al World Bank más de mil millones de dólares para endeudarnos y pasar a ser parte de el control de los bancos de la élite internacional. La economía de México ya está en las manos de las Naciones Unidas. Tenemos un presidente donde ratifica el Pacto Mundial de Migración a raíz de ver cómo nuestras fronteras fueron dañadas por caravanas migrantes. Es increíble, señores, lo que tenemos y lo que todavía gente que no es de ningún partido político como su servidor, como mucha gente que yo conozco, familiares que yo conozco no son de ningún partido político. Somos más que nada gente, raza, mexicanos, que nos duele que cada sexenio nos pongan la pata en el cuello, cada sexenio la pata en el cuello. Imagínense lo que yo siempre les hago de comentarios. Imagínense México ha sobrevivido tantos sexenios, tantos sexenios robándolo. ¿Cómo seríamos de ricos este país? ¿Cómo este país sería tan rico si se controlara tanta la corrupción? Dicen que André Manuel está controlando la corrupción. Ahí está Duarte fuera ya. Duarte, un cabrón que le dio agua destilada a niños con cáncer. Ahí tenemos a varios políticos que ya están fuera. No entiendo yo. No entiendo en dónde, en qué momento. Estamos creyendo que él dijo que iba a meter a Peña Nieto a la cárcel, que él iba a vender el avión presidencial, que él iba a hacer esto, que él iba a hacer lo otro. Parte de la agenda globalista, parte de estar de amigo de uno de los narcotraficantes más grandes de todo el mundo, que es Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, que está coluido trabajando con la FARC de Colombia, moviendo microtoneladas de cocaína alrededor del mundo por el continente americano, europeo, asiático. Es increíble y no hacemos absolutamente nada. Por eso yo en estos momentos con Gilberto Lozano, un hombre que solamente lo he visto dos veces y he platicado con él tres. Entonces, casi no lo molesto al señor. Cuando le hablo es para felicitarlo, decirle, sabes qué, échale ganas, Gilberto. La última vez que hablé con él, le mandé mensaje de WhatsApp y le dije, Gilberto, es un honor para mí tenerte como amigo y como patriota y como compañero. Sé que este eres un hombre muy ocupado, pero te mando un abrazo. Y me respondió, hoy hablamos juntos, es importante porque él no quiere ser presidente, él no quiere ser líder de gobierno, él no quiere llegar a ser respétenme a mí porque yo aquí soy el jefe pluma blanca. Él lo que quiere es el bien por México. ¿Por qué no lo dijo cuando estaba Peña? O sea, déjense de estupideces ya. Estamos en el 2020, vivimos en el 2020, no en el 86, no en el 94, no en el 2000, no en el 2006, no en el 2012. Vivimos en el 2020. Señores, la realidad es de que nos están comiendo el mandado. La agenda socialista sí es una agenda socialista. Revísenlo, leanlo. Y definitivamente entiéndanlo, más que nada. ¿Cómo vamos a permitir, hace poco que se vinieron estos activistas de Antifa, anarquistas, que su agenda extranjera venga a nuestro país? Cuando nosotros estamos batallando con la inseguridad del narcotráfico en nuestro país, la propia inseguridad de secuestros, de asesinatos a mujeres. ¿Cómo vamos a permitir que unos extranjeros vengan y ayuden a otros extranjeros en un país extranjero a ellos? Piolando el artículo 33 de la Constitución. ¿Cómo vamos a permitir eso? ¿Es lógico? ¿Eso es lógico? ¿Trayendo anarquía a nuestro país? ¿Recuerdan que una de las fases del socialismo es la creación del caos y después la desestabilización de la economía, el clash, the economical crash? ¿Eso es uno de los propósitos de una agenda socialista? Después de ahí se viene el control. Señores, con esta plandemia, porque es una plandemic, esta plandemia generada por el gobierno comunista chino, nos están controlando, señores, con esto. No puedes salir, no puedes ir en ninguna parte, no puedes socializar, no puedes ver a tus seres queridos. Tienes que usarla en el trabajo, tienes que usarla cuando entres a una tienda, tienes que usarla en todo momento. Gel antibacterial, tienes que usar el termómetro para la temperatura. Si no te pones el termómetro y traes poquita temperatura, te me vas a la casa. Ya Francia y Alemania están creando una institución para prevenir pandemias. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, increíblemente, ¿cómo estaban creando una institución para prevenir pandemias? ¿Se va a ver más pandemias? Entonces, ya hubo otro contacto en Sinfandi, un mercado en Pekín que se llama Sinfandi. Hubo un contagio en Sinfandi por medio del salmón exportado por Noruega hacia China. China es el problemático del mundo ahorita. China tiene problemas con España, con Italia, tiene problemas en estos momentos con Noruega. Acaba de tener un problema con la India en las Himalayas, donde varios soldados de la India murieron y solamente un soldado de China murió. China murió, tiene problemas con México, tiene problemas con, claro, con el primero que es Estados Unidos. Tiene problemas con todo mundo, China. Acuérdense que el nuevo orden mundial es el cuerpo y China quiere estar en la punta de, es la fábrica del mundo, es el que nos vende el producto barato. China cerró sus puertos de exportación y ¿qué le pasó a la economía mundial? ¡Cayó! ¿Por qué? Porque todos dependemos de ese, de ese producto barato. Todos dependemos de ese producto barato. Y ahora con este virus, que López-Gatell ahora nos dice que se van a expander las prevenciones para el contagio hasta abril del 2021. Vean nada más. Nos fuimos de marzo a abril, de abril a julio, de julio nos estamos extendiendo hasta agosto y en agosto nos están diciendo que va a haber otro pico de infección entre agosto y noviembre. Y ¿saben qué? Ahí les va la cosa curiosa que lo estaba diciendo el otro día en un video en YouTube. La cosa más curiosa, fíjense nada más, a nivel mundial están diciendo que puede haber otro contagio más fuerte entre agosto y septiembre. Casualidad salió en Sinfandi en un supermercado de Pekín que ya hay un brote de coronavirus de nuevo. Lo curioso aquí de todo esto es de que la Universidad de Oxford en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, perdón, en el Reino Unido, la Universidad de Oxford en el Reino Unido, por medio de una compañía farmacéutica que es bien difícil decir su nombre, ASICA, no me acuerdo cómo se llama, ya encontraron la cura. Estuvieron haciendo pruebas en monos, en unos chimpancés que son casi relacionados a la genética de los humanos. Ya encontraron la cura. Ustedes háganse esta pregunta. ¿Ustedes creen en realidad que cuando se hizo este virus no estaba la cura ya? Claro que estaba la cura. Y ahora ya saben cuándo van a soltar la cura supuestamente. Ahí les va, nada más para que vean qué estratégicamente está este virus. La cura la van a soltar en septiembre y van a soltar primero 400 mil vacunas a nivel mundial. Después de que se acaben las 400 mil, van a soltar un billón de vacunas. Lo que nos hace pensar, vaya, ve nada más. Ahora resulta que ya está lista la vacuna para entremedio de donde va a ser el brote entre agosto y noviembre. Y en septiembre van a tener la vacuna. Mira que a toda madre. Mira qué fregón. O sea, qué fregones son estos güeyes. Qué fregones. Ya salió la varita mágina. Tarán, yo la tengo, ya tengo la cura. Y ahí les va para todos los que somos tercos. Los que somos tercos. Cuando llegó la vacuna de la influenza en varios sectores de la educación, kinder, primaria y a veces hasta secundaria, nos piden la tarjeta de vacunación. Si la tarjeta de vacunación no trae que tienes la vacuna de la influenza, no te dejan entrar. Fácil. No te dejan entrar fácil. Ahora que viene la vacuna del COVID, les voy a hacer una preguntita. Una preguntita nada más para todos ustedes que viene la vacuna del COVID. En México, ¿nos van a obligar a tomarla o nos van a dar la opción? Les hago esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes? En México, ¿nos van a obligar a tomarla o nos van a dar una opción? ¿Qué piensan ustedes? Que en México nos van a decir, si quieres, tómatela ahí. O es bajo tu responsabilidad, va bajo tu propio rollo. Si tú te la quieres poner, órale pues. Pero ¿ustedes qué creen? Cuando llegue la vacuna, que ya AMLO la ha estado trabajando en sus discursos mañaneros. Y estaré pendiente a la vacuna para inmediatamente traerla y ayudar. ¿Ustedes creen que nos van a dar la opción? No nos van a decir que te la tienes que poner. Eso sí está. Así está. Lógica. No nos van a decir que te la tienes que poner. Pero si no te la pones, no vas a poder ir a trabajar. ¿Ya te pusiste la vacuna? No. No, pues te la tienes que poner. ¿Qué tal contagio? Se vuelve a dar el brote. Claro que la vacuna se ocupa para que se pueda reactivar la economía mundial. Ya está vacunado el mundo. Ahora sí abran los puertos. Ahora vamos a trabajar. En las escuelas nos van a dar la opción a los niños. Les van a dar la opción a los niños para que... Se me va a calentar el teléfono porque lo tengo aquí. Le van a dar la opción a los niños para que tengan la vacuna. En las escuelas. ¿Ustedes creen? Les van a decir a nuestros hijos. Pues este... Mire señora, si trae la tarjeta de vacunación. Sí, sí la traigo. No trae la de COVID señora, pero pásale. ¿Creen que nos van a dar la opción? Nada más maquínenle por ahí. Maquínenle. Vayan metiéndole ciencia a las cosas que van a suceder con la vacuna. Aparte de las especulaciones locas que trae la vacuna. Que tiene nanotecnología. Tiene partículas de tracción. Y increíblemente tiene que ver con... Tecnología del 5G. Bueno, todo. Es un rollo enorme de este nuevo orden mundial. Pero... Ustedes creen que nos van a dar la opción. ¿Te la quieres poner? Póntela. Si no, no te la quieres poner. Pero obliga... Te van a obligar a decir. ¿Sabes qué? Pues es que me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de hambre. No tengo trabajo. Mi hijo no puede ir a la escuela. Ponte la vacuna. Pues póntela. Ya. Deja de estar llorando, güey. Ponte la vacuna. Como enlaces de pex. Es por gente como tú. Que no progresa México. Es por gente como tú, cabrón. Que se va a expander más el virus. Pues si no te la pones. Pues se va a expander más, güey. Increíble, ¿no? Saludos a todos, señores. Frena. Programa Frena. Programa Frena. Me importa un comino que me la rayen. En la pasada, en la pasada, en la pasada, este, protesta de frena que anduve yo caminando y empezó en playas de Tijuana. Estaba yo caminando y grabando y tenía mucha gente. Tenía alrededor como de unas mil doscientas gentes que nos estaban viendo. Estaba la gente con todo, ¿no? Pero había mucho, mucho amlover dentro de la transmisión. Y vaya que me recordaron, me recordaron a mi mamá, pero si bien sabroso. Y yo decía, bueno, o sea, la manera de arreglar los discursos de esta gente izquierda es los insultos. No hay ningún problema. Frena, frena y frena. Apoyo total a Frena, al señor Gilberto Lozano. Y vamos sobre un movimiento anti-AMLO, señores. No al socialismo, no al globalismo, no al comunismo y no al nuevo orden mundial. Claro que sí. Saludos a todos, señores. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Oscar, saludos, el cubano de Tijuana desde Key West. Acá me dijo el cubano, el cubano de Tijuana desde Key West, ¿no? Pues quién sabe, carnal, pero saludos. Saludos desde Tijuana. Saludos a toda la gente de Tijuana, a toda la raza de Tijuana. Saludos a todo México, a todos los que nos están viendo en Estados Unidos. Saludos a todos. Es un placer saludarlos, señores. Y nos da muchísimo gusto saludarlos en este sábado. Y, señores, pues sigan a Gilberto Lozano. Pues como Gilberto Lozano y también sigan a Frena. Y estén pendientes de las siguientes caravanas, señores. Es tiempo de entender lo que nos está pasando. No importa qué partido político seas. La verdad, no importa. No importa el partido político. La unión hace la fuerza. No importa el partido político. Déjense de partidos políticos. No es de partidos políticos. Es del futuro de nuestros hijos. Y el futuro de México. Que vamos para... Si estábamos peor, vamos a estar muy mal. Eso sí se los aseguro. Señores, un placer estar con ustedes. Me retiro. Ha sido un placer. Recuerden, sigan mi página como Oscar de Blue en Facebook. Y sigan mi página en YouTube como Oscar de Blue también. Sigan a mi compañero Conservative Anthony. Como Conservative Anthony en Facebook. Y también lo pueden seguir, iCover. Lo pueden seguir en YouTube. Señores, ha sido un placer. Recuerden, paz y bien, señores. Porque su país es primero. Viva México. Viva México.